¿A ti te gusta Ari? Si ¿QUIERE? SI Quiero ir a conocer a Papá Noel No Tranquila Tranquila ¿Quieres a la Aponia? ¿Quieres a la Aponia? ¿Quieres conocer a Papá Noel? 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 Que tengo harta, harta, estoy muy emocionada Porque Papá Noel ahora ven que le tengo que contar una cosa Por un momento afuera que le tengo que decir una cosa muy importante Pasa vamo ¿Quieres saber? Cuando Ari se entere de que literalmente el hijo de Papá Noel ha venido a nuestra casa ¡Va a flipar! Ya soy MaximusPot que ayer publicamos el video de que el hijo de Papá Noel había venido a nuestra maldita casa Si es el hijo 100% real de Papá Noel Y si queréis las pruebas, id a ver ese video porque vais a flipar O sea, el hijo de papá Noel ha venido a nuestra ca... ¿Estáis escuchando el timbre? Sí, hermano, ha vuelto ¿Cómo está el hijo de papá Noel? ¡Vamos a flipar! Ojalá sea el niño papá Noel Ojalá, 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 ojalá Sería el mejor día de mi maldita vida porque Ari va a flipar ¡No, no lo creo! ¿Qué pasa? Hola, ¿qué tal? ¿Dónde desapareciste, Marco? Es que cuando vi a Sergi... Uy, 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 uy Hay conflicto con Sergi, ¿eh? O sea, que cuando tú viste a Ari y Sergi saliendo de la puerta cogidos de la mano dijiste... ¡Ay, ay, 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 ay! Hoy he venido a conquistar Ari ¡Qué! ¡Hostia, Marco! ¿Eh, un ramo? ¡Marco, Marco! Un ramo de Finlandia, ¿eh? Un ramo finlandés, esto te lo ha dado tu padre para conquistar... Imagínate que Papá Noel le ha dado a su hijo un ramo de flores para conquistar a Ari O sea, sería... Ten cuidado, dáselo, dáselo Ten cuidado, ten cuidado Toma, toma, con cuidado porque tampoco lo quiero romper porque tampoco quiero que me traigan aquí carboncete Solo hay una condición para que Ari deje de ser libre ¿Eh? Bueno, a mí me parece bien, ¿eh? O sea, que para conocer a Ari, Ari tiene que dejar a Sergi su novio O sea, que tocho, o sea, que tocho O sea, que perfecto Me cae mejor aún, me cae mejor aún No prometo que estoy flipando Bueno, Marco Tú pasa, hombre, pasa, hombre Esto es tu casa, bienvenido Tú entra, claro que sí Entra, haz lo que quieras Hoy vamos a confirmar si el hijo de Papá Noel le gusta a mi hija ¡Qué tocho! Marco, ¿te gusta nuestra casa? ¿Te gusta o qué? ¿Sí? ¿Te gusta? Pues detrás de esa puerta vas a alucinar lo que es Que te va a explotar la cabeza A ver si alucino tanto ¡Joder, esto es una locura! ¡Qué, qué, qué, qué! Tu padre tiene un taller mucho más grande ¿Tu padre tiene un taller mucho más grande? Hombre, imagino si le tiene que repartir regalos a todos los niños del planeta ¿Cuántos regalos tú has visto más con el taller de tu padre? Como 100.000 o 100.000 Ya, imagínate 100.000 regalos Bueno, aquí no cabe, obviamente Imagínate, literalmente Sí, 100.000 regalos dentro de este bonito parking Pero oye, Marco, no me fastidies, esto está guapo No me gusta No me gusta nada, tío A ver, es normal, es normal Bueno, Marta, que tengo muy poco tiempo porque voy a la escuela de... Quiero conocer a Aria ¿A la escuela de elfos? Es realista esto, tío, me está dando hasta miedo O sea, ¿os imagináis a Marco ahí haciendo regalos, haciendo trajes, haciendo cosas? ¿Qué haces en la escuela de los elfos? Aprender ¿Aprender el qué? Hacer regalos O sea, ¿te imaginas una asignatura que sea envolver regalos? ¿Y qué otras asignaturas tienes? Conducir el trineo y muchas más Sí, es que ¿te imaginas conducir el maldito trineo? Ya, ya, eso debe ser difícil Es espectacular Venga, Marta, que mis clases empiezan y atraer a Aria Pues nada, Marco, quedate aquí y yo voy a atraer a Aria Aria va a flipar ¡Wow! Va a estar súper nervioso emocionada ¡Aria, Aria, 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 Aria! ¿Qué pasa? Estoy muy contenta porque vamos a ir a Naponia ¡Vamos a ir a Naponia! Y yo no lo conozco todo Es Naponia de Finlandia donde puedes ver los elfos, Rudolf, puedes ver a Papá Noel ¡Quiero ver a Papá Noel! A ver, Aria, cálmate, 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 cálmate Que nosotros leímos tu carta y sí, efectivamente ¿Cómo te leíste mi carta? Bueno, sí, por un casual de la vida Tuvimos la oportunidad de leer tu carta y está chulísima Pero chulísima, 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 chulísima ¿Y leísteis lo del final? Sí, leímos que querías conocer al hijo de Papá Noel Pero, Aria, a ver, que yo con confianza Cuidado, Aria, cuidado, cuidado, cuidado Aria, ¿estás súper bien emocionada? ¡Sí! ¡Aria a Naponia, a Milandia, a ver a Papá Noel, a ver a los elfos A ver, un, dos El caso es que, Máximo Squad, antes de decirte Que ha venido una persona ultra, mega, súper especial ¡Papá Noel! No, obviamente no, ha venido a Papá Noel Estamos locos, o sea que, en plan, sería una ida de olla En el caso de Máximo Squad No, 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 tranquila Aria, espérate, espérate, espérate Está demasiado emocionada, no olvides Suscribirnos al canal, que son todos los rápidos Totalmente gratis Ya sabéis que estamos creciendo más que un maldito Somos el canal que más rápido estáis diciendo alucinante ¿A qué hora todos los días vídeos? A las 8.40 Y hay gente que se activa una alarma a las 8.79 Ya sabéis activar la alarma a las 8.79 Para llegar a los primeros a los vídeos Porque si llegan los primeros a los vídeos Dejan su pedazo de aquí Y comentan abajo en los comentarios qué pasa Que les damos un corazón Les damos un pedazo de corazón Así que unirlos a la Máximo Squad La mejor familia de absolutamente todo YouTube Y mira qué guapas esas cabecetitas A ver, es que a ver... A ver, pronto te daré una suavela Así que ya lo tenéis en la primera línea de descripción Lo tenéis justamente ahí Venselo a vuestros padres Para que os dejen un mini regalo Por todas las cosas Muy pronto, muy pronto Sabotan súper mega, ultra rápido Así que ir a la primera línea de descripción Correr, correr, correr Porque sabotan, ya sabéis que nuestro libro de arte En la Máxima sigue estando en el top número 1 Estoy muy orgulloso de vosotros A ver, Marco Vamos a ser muy buenos amigos Porque a mí tampoco me gusta serte Y ahora que has llegado tú Yo me propongo ayudarte a conquistar a ti Pero antes hay que echar a Sergi Cosa que no va a ser fácil Porque a Arta le cae demasiado bien Aunque no lo creas Casualmente es que te vengo a decir Que ha venido una persona ultra mega, súper especial Papá Noel A ver, no, no ha venido papá Noel Pero yo ahora mismo voy a bajar a esa persona Justamente aquí abajo, ¿vale? Y simplemente quiero que reacciones, ¿vale, Ari? Papá Noel No, no, no Bueno Pues puede ser, quizás ¿Cómo que puede ser? A ver, que no, que es broma ¡Es papá Noel! 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 ¿Bueno Marco? ¿Estás preparado? ¿O no estás preparado? ¿Estás nerviosete? Vale, vale, acaba que sí tiene que ir a los cuerdos ¡Pues vamos! Pues bueno Marco, aquí está justo el final Así que vamos a ver cómo reaccionan estos Estás al conocerse por venir a ver ¡Me encanta la Navidad! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¿En serio? ¿Quién es este? ¿Es el real? Yo que sé, no, no es el falso Ari ¿Él es Marco, el hijo de Papá Noel? No sé, a mí no me lo preguntes, habla tú con él ¿Se puede abrazar? ¡Qué bonito! ¿Ya salió tú? ¿De dónde? A ver ahí, ha venido él y habla el idioma bien, pero bueno se trae un poco y a ver, hablamos que habla muchos idiomas y claro, pues le cuesta un poco el castellano, por lo cual no hables muy pero que muy rápido Ari, me pareces una chica muy guapa y por eso te voy a dar esto ¿Dónde está Sergi? ¡Que yo lo vea! ¿Dónde está Sergi? ¡No lo veo! ¡Ajajaja! ¡Dáver, Adel, Adel! ¡Tranquila, tranquila! Están aquí, tiene poco tiempo porque tiene que ir a la escuela de elfos Sí, él también estudia, pero en vez de estudiar Matemáticas, inglés y tal, él estudia Pues ir en trineo, hacer regalos Fabricación, un montón de cosas Efectivamente, por lo cual, le tengo que hacer un montón Hacer preguntas, bueno, pues si queréis Marco, tú has conseguido lo que has querido Te dejamos a solas con ella, ¿te parece bien? Y nosotros vamos a abrir El regalo del día de hoy, bueno Ari Tú no sabes lo que hemos hablado Pero madre del amor Hermosa, vas a flipar Regarta, ¿qué es que me está dando? Yo no te digo nada, que todo te lo diga Bueno, que tengan más tiempo los chicos solos Venga, va, que marchamos a solas Os dejamos a solas, ¿vale? Adiós Vale, 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 vale Adiós, adiós ¿Qué crees que va a pasar? No sé, pero es el mejor día de mi vida, por fin Literalmente ¿Tú crees que la va a conquistar? Sí, obviamente, es el hijo de Papá Noel O sea, estoy flipando, o sea, el futuro posible No olvido de mi hija es el hijo de Papá Noel O sea, que Papá Noel va a ser familia Ojalá sea familia mía Ojalá sea familia mía, Papá Noel Ojalá sea familia mía, Papá Noel Es que no me imagino que el gordo es el feo con un barba Toca guayate Que te puedo escuchar Es verdad El mejor padre del mundo Por favor, qué guapo Vamos a abrir el regalo A ver si nos ha amañado algo ¿Puede ser? Vamos, 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 vamos Muchísimas gracias, de verdad Muchísimas gracias por haberme dado Ay, es que no sé ni hablar El ramo de flores Muchísimas gracias, de verdad Bueno, es que no sé si lo voy a hacer Esta chucha es... Oye, y tengo una pregunta A ver, la cosa es... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo ¿Cómo que has venido aquí? Para darte esto ¿De dónde sabes que te quiero conocer? Porque a la carta lo he ponido ¿Mi carta? De Papá Noel ¿Papá Noel ha venido? No ¿Entonces? Está en fin de la feo Como es mi padre Ah, entonces tú eres el original Sí Es que no me lo he hecho Me ha parecido muy bonito Que me querías conocer Porque eres la única persona Que me ha puesto la carta La única persona del mundo Sí Que soy la única persona del mundo Que le ha puesto la carta a eso Pues Martina Ya que hoy es día 12 de diciembre Súper, no, no Vamos a buscar el del día 12, ¿no? Y que... Espera, espera, espera Pero, ¿qué es lo que pasa El día 31, Martina? ¡Qué alegría! ¡Los máximos campanadas Son efectivamente reales Porque el día 31 de diciembre Estaremos a las 11 de la maldita noche Pasando año nuevo Junto a vosotros En mi canal de YouTube Estaremos comiendo uvas Estaremos haciendo un montonazo de cosas, ¿no? Y yo os digo, o sea, va a ser impresionante Fijaros en el Maxi calendario de aviento Que ya la verdad es que quedan bastante pocos, ¿no, Martina? Sí, la verdad es que está un poquito pobre Vamos a buscar el del día 12, ¿no, Martina? Yo antes de todo, Maxi, buscamos No olvides suscribiros al canal No voy a hacer el vlog diario a las 8.40 Absolutamente Martina, 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 Martina Cuidado, 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 cuidado ¡Eh! Regalos de esta bomba, ¿no? Así que vamos a abrirlo ya A ver, es que yo... Es que me encanta la Navidad, ¿sabes? Entonces, ahí en Laponia Está todo lleno Y yo quiero ir a Laponia Porque así conoceré a tu padre Porque tu padre no ha venido, ¿no? No ¿Por qué no ha venido? Porque se está preparando los regalos Ah, claro, es verdad ¿Y tú vives con papá Noel? ¿Y cómo has venido? Pues con los trineos Ah, entonces... Vale, es que no lo que sabes Te he quedado Pero a ver, la cosa es ¿Rudolf? ¿Te cae bien? Sí, es muy mago Oye, ¿y este ramo? Porque me pareces una chica muy guapa Ay, gracias Tú también Vamos a abrirlo ya ¿Tú qué quieres que hay aquí dentro? Tengo ni idea O sea, no tienes ni idea, ¿no? O sea, yo espero que haya algún tipo de decoración también para el arbolillo Alguna cosa guay O sea, esta caja es bastante, pero bastante grande Pero no tan grande Como las siguientes que vayamos a abrir Así que Martina, vamos a abrirlo 0788888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 ¡Estrego bien! Hola, una caja dentro de otra caja Esta es la paranoia de la vida 2رة Hola, hola ¿Por qué hay una caja? No Bye ¿Qué es Chico que si hablo Sergi? Es mi novio, pero no estamos muy bien ahora mismo, la verdad Es como que, bueno, te explico La cosa es que casi se nos cae la casa encima Entonces nos tuvimos que ir y vino Sergi con Martina, la hermana De Arta, que no me cae nada bien Y entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que Estuvieran aquí dos días juntos Y Sergi, encima teniendo la verdad de decirme Que no pasó nada cuando yo sé que pasó algo Entonces, claro, eso no entiendo La mujer sería que debes hacerle Bueno, no te equivocas, pero es que no sé ¿Qué pasa? Es que no, es tan muy raro Es como que si hubiera hecho algo con Martina Y no lo quiero admitir por nada del mundo Mira, es que desde que has venido Y tiene como un sentimiento muy raro Bueno, es la magia de la Navidad Es tu magia, bueno ¡Mira! ¡Qué auténtica locura! ¡Holo! 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 Vale, 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 vale ¡Loco navideña! ¡Hostias, qué guapo, fijaros! ¡Mira un cuenco! ¡Holo! ¡No, esto es un sujetabelas, Martina! ¡Esto es un sujetabelas! ¡Porque hay una vela! ¡Hostias! Vale, pues, sujetabelas para... ¡Un palo! ¿Un palo navideña? ¡Un palo gigante! ¡Un palo navideña! ¡Un palo navideña también! ¡Súper pegajoso! ¡Galita! 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 ¡No! 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 ¡Guau! ¡Qué chulo! A ver, a ver, a ver ¡Qué pasada! ¡Mirad! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Y además... ¡Qué rosca y va girando! ¡Qué guapo, mirad! ¡Qué chulada! ¡Qué guay! ¡Primelo enroscar! Vale, vale, ahora lo pruebo ¡Ha quedado chulo, no Martina? ¡Ha quedado súper chulo! ¡Super bien! ¡Eh! ¡Uy! 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 A ver, hemos abierto el regalo! ¡Siempre hago! ¿Qué hago siempre? Pues que sí con Oliver ¡Que sí con Sergi! ¡Siempre me he hecho el mismo! ¡Marco es el puto amo! ¿Sí o no? ¡Sale es el puto amo! A ver, salme compares a Sergi y Oliver con el hijo de Papá Noel Además, que no hemos dicho en ningún momento que tengas que salir con él ni nada Eso tú lo acabas de inventar tú No, 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 nosotros no hacemos nada No significará que te gusta el hijo de Papá Noel ¡Oye! ¡Marco es el puto amo! ¿Tú debes a Sergi al lado de Marco? ¿Dónde está Sergi? ¡Ay, no está Sergi! ¿Sergi sabe llevar un trineo? ¿Sergi va a la escuela de Elfus? ¿El padre de Sergi es Papá Noel? No Vale, falta que hablemos nada más Ari Es que estoy flipado Son factores Sí, Ari, yo soy el puto amo y Sergi no Y por eso Ari también es terrible ¡Tengo miedo! ¿De dónde lo has sacado? Ya te lo he dicho, que soy mágico ¿De dónde saca las cosas? Se lo saca de la chistera Se ha sentado, no había nada en el sofá Y de repente Son de la ponia, tío ¡Hola, hola! ¡Están frías! ¡Están frías! ¡Están frías! Marco, ¿por qué está tan frío eso? Tranquila, Ari, tranquila ¿Quieres ir a la ponia? O sea, ¿podemos hablar contigo en segundo, Marco? Que la verdad es que tenemos unas cuantas preguntitas para mí Marta, que se me acaba el tiempo Vale, pues vamos, vamos, vamos para afuera Porque la verdad es que lo que está pasando aquí No es ni medio normal ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, vale, literalmente No sé lo que haces, pero eres un genio Es una locura, yo creo que Literalmente tenemos al hijo de Papá Noel Os lo hemos demostrado O sea, es el puto amo, se saca las cosas De donde él quiere Sigo flipando, tío, más pruebas no podemos dar De que Marco es el hijo de Papá Noel Es espectacular, así que ya sabéis Vlog, a que haga todos los días A las 8.40, a las 8.40 poner el alma A las 8.39 para llegar a los malditos primeros Porque si llega a los primeros, deja su pedazo de aquí ¡Con corazón! ¡Con corazón en los comentarios! Por lo cual, 50.000 likes en este pedazo de vídeo Y arcamoda.com lo tenéis en la primera línea de descripción Tú, Naka, no tienes sudaderas Porque este momento eres un maldito Pero yo, no, no, no llevo arcamodas Ay, pero bueno, Naka, no pasa nada Aquí hay arcamoda para absolutamente Toda la casa No te preocupes, tío No te preocupes, tío De hecho, Marco, te podemos regalar una camisetilla, ¿no? ¿Un día? ¿Esos te gustaron? Sí Así que nada, lo tenéis en la primera línea de descripción ¿A Papá Noel se le pueden pedir cosas de altamoda.com? Sí Se le puede, ¿no? En plan, él podrá... A ver, Papá Noel puede traer cualquier regalo del mundo Puede traer unas camisetas, ¿no? A todo el mundo que lo pida Y tal, yo creo que está bastante persona Así que ya sabéis Pedirle a Papá Noel en la carta Las camisetas de altamoda.com Por lo cual, Marco, te vamos a hacer un par de preguntas un poco comprometidas No desaparezcas Según las preguntas que me hagas Arta, darte mucho cuidado Tranquilo Va a hartar, fíjate con las preguntas que tiene prisa Bueno, Marco, a ver Te voy a ir directamente al grano, ¿vale? ¿Cómo te has sentido hablando con Ari? Pues muy bien ¿Te has sentido bien? ¿Te has sentido libre? Sí, pero hay un problema ¿Cuál es el problema? Que ella ya tiene un nube Claro, ahí está el tema Que ella está con Sergi Bueno, pero Sergi viene y va, va y viene Yo tengo que descubrir si tú a Ari le gustas Pero aquí, claro, la cosa es, Marco Que primero le tenemos que hacer nuestra pregunta, ¿no? ¿Qué pregunta? ¿A ti te gusta, Ari? Sí ¿Qué? O sea, al hijo de Papá Noel le gusta a mi hija ¿Pero cuál es el problema? Que sí, Ari ya tiene novio aún Claro, es un poco raro Un poco bastante raro Voy a ir a hablar con Ari, ¿vale? Vamos a preguntar a ella y a Ari ¿Qué es lo que opina ella de ti y tal? Y después venimos aquí y te lo contamos, ¿vale, Marco? Pues ahora volvemos Otra vez Venga, la niña más emocionada Seguramente todo Tranquilítate, tranquilítate, tranquilítate Tranquilítate Sí, vale, tranquilítate Sobre eso te iba a hablar Sobre Marco ¿Puedes saber lo que ha pasado aquí mientras que estabais solitos? No A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué habéis hablado? Pues le he preguntado Sobre qué hacía en la escuela Porque es diferente Y que se sabe todos los idiomas Y le pregunto si será el futuro Papá Noel Y sí que lo será Sí, es verdad, claro Marco será el sucesor del Papá Noel Que es ahora mismo O sea, ¿what? Además Me ha hecho una cosa muy fuerte ¿El qué te ha dicho? He dicho que rompa con los seres ¡Papá Noel! A ver, a ver El hijo de Papá Noel El hijo de Papá Noel Está aquí No lo tienes A ver, Ari Que lo reventamos la cabeza A ver, te voy a preguntar Te ha dicho eso de Sergi Pero a ti el chico ¿Qué tal te parece? ¿Qué te parece? A ver, es guapo Es mono Es muy detallista aparte A ver, él sabía no sé cómo Pues que yo estaba con Sergi Y pues me ha hecho de romper con Sergi Vale, ¿y tú qué le has dicho? Pues me ha dicho que a lo mejor Pues sí Porque lo mejor en estos momentos ¡Tochísimo! A ver, pero es que Sergi se pasa mucho Pero bueno, Ari Vente, Ari un segundo Porque la verdad es que Tengo que enseñarte una cosa Que vas alucinando De hecho, vamos a ir donde el regalo Porque vas a flipar Pasa, Ari, pasa, pasa, pasa Bueno, esto es el Maxi calendario de adviento No pasa nada ¡Marco! ¡Marco! ¡Hola! A ver, tengo otra pregunta ¿Otra pregunta? Sí Pero es que No había acabado Pero es que Va a surgir una cosa Tú has cogido los caramelos Y los Este te has cortado desde aquí Desde Laponia, ¿no? Sí Vale, entonces Si eso es de Laponia El ramo también, ¿no? Sí Claro, obviamente Entonces ¿Me ha convertido en un elfo? No No, pero si quieres A lo mejor te puedes convertir En la futura mamá Noel Se me deja por aquí para la zona Se me deja por aquí para la zona Entonces Y es que os hemos traído aquí Porque Es que tienes que dejar a seguir ¿Qué? ¡Wow! ¡Marco! ¿Dónde está? Hermano, ¿dónde está? ¡Marco! ¿Marco? O sea, ¿qué ha dicho ese? Se ha pirado A ver, por los regalos Por los regalos No, 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 no No, 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 no Vamos a sacar cosas ¡Marco! 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 ¿Qué? ¿Cómo? Sí, Ari, sí, a mí ¡Me la convertir en un elfo! ¡No lo vas a convertir en un elfo! Pero, Ari, la verdad es que tenemos un problema muy serio Oye, pero ¿qué es eso de dejar a Sergi? Bueno, pues, Ari, tienes que tomar una decisión Dejas a Sergi sí o no